AUSPICIO DEL GRUPO DIGAMMA En los medios de comunicación donde se asegura que hasta las parejas del mismo sexo pueden ahora por fin acceder a un crédito hipotecario. Así es, es un tema que está en boga, así que hemos querido tocarlo aquí en Perú Construye. Bien, tras la pausa venimos con la entrevista. En el año del impulso minero, el grupo DIGAMA organiza Expomina Perú, la feria minera internacional más grande e importante del 2016, presidida por Eva Arias, presidenta ejecutiva de Minera Poderosa, que cuenta con un comité consultivo y central, integrado por los líderes de las grandes empresas mineras del Perú. Expomina Perú superará los 100.000 visitantes entre compradores y ejecutivos de las principales mineras y contará con la participación de 800 empresas nacionales y extranjeras, procedentes de 33 países que exhibirán sus productos en más de 1.200 stands y generarán intenciones de transacciones comerciales estimadas en 600 millones de dólares. En esta edición, por primera vez, Expomina 2016 presentará además la Gran Conferencia Internacional de Minería, CONFEMIN, el principal encuentro empresarial minero del Perú. CONFEMIN se desarrollará en el contexto de un nuevo gobierno y será el escenario perfecto para analizar los más importantes temas de minería peruana en sus nueve grandes pilares que son Proyectos y ampliaciones mineras en el Perú Líderes mineros, retos y oportunidades Políticas públicas en minería 2016-2021 Clima de inversión, mercados y precios Logística y abastecimiento Minería y recursos humanos Desarrollo social y medioambiental Tecnología e innovación en minería Y educación e innovación Forma parte de Expomina Perú y de su gran feria Y reserve su stand Expomina Perú Del 14 al 16 de septiembre En el Centro de Exposiciones Yokei Ingrese a www.expominaperu.com Bien, nos encontramos, como dijimos, con el señor Manuel Piñán, subgerente de Producto Inmobiliario del Banco Continental Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación Cuéntanos un poco para nuestros televidentes Como bien dijo César en la introducción Hemos tenido en los últimos días noticias Sobre cambios en el mercado de créditos hipotecarios Cuéntanos un poco qué es lo que se está viniendo Sí, justo algo que interioriza al BBVA es nuestro propósito Poner al alcance de todas las personas Al alcance de todas las oportunidades de esta nueva era ¿Qué quiere decir? Que no podemos ser ciegos a lo que está pasando en el tema de digitalización En el tema de tener fronteras Respecto a temas de tecnología y a temas, obviamente, de opiniones Entonces, al respecto del banco, lo que viene haciendo es empezar a identificar Grandes nichos de mercado que representen Dar más oportunidad a familias o a personas que desean el sueño de la casa propia Hoy en día suena un cliché hablar del sueño de la casa propia Y luego nos repreguntábamos nosotros como una institución ¿Qué estamos haciendo por incrementar o ensanchar esta gran base? Y obviamente, empezando a revisar y a conocer información bastante relevante Nos encontramos con realidades, por ejemplo, de que hoy en día El 25% de los créditos hipotecarios que actualmente se conceden en el mercado peruano Son destinados a jóvenes Pero lo curioso es que son atendidos con el mismo producto Que se le da a una persona, por ejemplo, de 50, de 55 años de edad Entonces decíamos, oye, ¿estamos viendo un gran mercado? Sí No olvidemos que, por ejemplo, los jóvenes representan casi 8 millones de personas 8 millones de personas de la PEA son jóvenes Estamos hablando de casi el 38% de esta gran bolsa Y sobre todo, si me permites, Manuel Jóvenes que tienen ahora otra opción y una mirada de vida diferente Porque ya bastantes jóvenes, precisamente, quieren salir de su casa Apostar por comprarse un departamento De repente quieren hacerlo con su pareja actual No necesariamente ser casados Así es, es correcto Y esa es una realidad que habíamos identificado Un joven, por ejemplo, profesional Toca la puerta de un banco y busca su calificación de manera independiente Obviamente, lo que va a encontrar es la calificación de un financiamiento Acorde a ese único ingreso Hoy en día, la facilidad que estamos dando es que Se sumen ingresos Ya sean hermanos, amigos, como tú muy bien comentas Una pareja Puedan, obviamente, tener esa gran posibilidad De que al sumar ingresos Se puedan llevar, obviamente, un financiamiento mayor Y comprarse una propiedad mucho más grande O mucho más interesante Y ese es un poco el sentido de nuestro producto Y ustedes lo han presentado, incluso, que parejas del mismo sexo ¿No es cierto? En medio, por supuesto, de un clima de debate y discusión Acerca de unión civil Que no tiene nada que ver Porque esto solamente compromete la parte patrimonial Es decir, el compromiso y la garantía Que establecen cada uno de los que participen En el acceso a este crédito hipotecario Es correcto y gracias por la aclaración Efectivamente, lo que estamos haciendo Es simplemente blindar y darle la posibilidad de copropiedad Que, digamos, estas dos personas sean dueñas del 50% Y ambas puedan calificar Y ambos sean 100% solidarios de la obligación ¿De eso se trata el hipotecario libre? Así es De brindarle esa posibilidad de que sumen sus ingresos Sin la necesidad de pedir, digamos, requisitos adicionales Que a veces lo que hacen al momento del contacto del cliente con el banco Es que sienten que no le están dando una facilidad Que no se están poniendo en los zapatos del cliente Y al darle esta posibilidad con un marco Y con un contrato debidamente establecido Le estamos dando esa facilidad De que los clientes puedan verse beneficiados De un financiamiento mayor En cualquier esquema de copropiedad siempre hay riesgos también Para el sistema financiero Que se deshaga ese entendimiento Esa voluntad común, por ejemplo, de pagar el crédito hipotecario ¿Cómo lo asumen ustedes? ¿Qué enfoque tienen? O en todo caso, ¿qué estudios previos han realizado? Como para tener esta osadía de apostar por esta gente Es correcto Muchas gracias por la pregunta Efectivamente, nosotros ¿Por qué identificamos el mercado? Más allá de tener un producto que era un commodity Sino también va por el punto de que Hemos identificado tres grandes drivers Del por qué apostar por los jóvenes El primero justamente tiene que ver con el nivel de gastos Normalmente los jóvenes, al tener menor carga familiar Tienen gastos mucho menores ¿Correcto? Que el de una persona ya con carga familiar Por otro lado, la velocidad del crecimiento salarial Cuando hacíamos un análisis estadístico de personas Por encima de la edad de 25 a 40 años Estas personas demuestran dentro del grupo de jóvenes Una velocidad anual de 25.6% Y el tercer gran factor es el grado de empleabilidad Un joven hoy en día Tiene una empleabilidad enorme ¿Correcto? Trabaja en una empresa X Luego le va mejor, la contrata a otra empresa Y eso es un poco lo que estamos viviendo Entonces consideramos que esos tres grandes drivers Permiten apostar por los jóvenes Y darle la facilidad del sueño de la casa propia Ahora, el banco considera que el sector inmobiliario En estos próximos meses, años ¿Va a recuperar el sitial que tenía antes? ¿Va a mejorar? ¿Cómo ven ustedes las perspectivas Con respecto al sector inmobiliario Que tuvo un crecimiento inmenso Y luego una depresión inmensa también? Así es, es correcto Efectivamente, nosotros miramos con gran optimismo Por un gran factor ¿Qué es lo que está pasando? Que actualmente la base media, digamos De la pirámide, que es la clase media Está empezando a crecer Ha crecido mucho, sí Y va a crecer muchísimo Ya no es pirámide, ¿no? Ya no es pirámide Ya no es pirámide, es un rombo Es un rombo, sí Entonces, nosotros revisando datos estadísticos Habíamos chequeado y habíamos visto Que para el 2020 Esta gran clase media Se va a incrementar Y va a llegar a ser el 50% Del total de la pirámide O del rombo Con lo cual Lo primero que van a demandar La clase media va a ser Hogar Tener su casa propia Entonces, si hoy No tomamos esa decisión Como bancos De apostar Por jóvenes Por ejemplo Más adelante Va a ser más complicado Poder De alguna manera Empatar la oferta Con la demanda Entonces, ahí va Mi opinión respecto A que Considero que el año En curso Va a ser positivo Hemos tenido probablemente El arranque del año Entre enero y febrero Un poco tibio Por lo mismo De las expectativas Del tema electoral Por lo que estaba pasando En el exterior Con China Con Estados Unidos El tipo de cambio Generaba un riesgo País un poquito alto Pero yo creo que Todo eso ha empezado A tranquilizarse Hoy en día Hay dos Posiciones muy claras Que podrían ser gobierno En el país Ambas Ambas decisiones O ambos partidos Apoyan el tema inmobiliario Con lo cual La tranquilidad Está garantizada Y el mercado Se está recuperando Vieron gestión Efectivamente Hace pocos días Hizo un reportaje Acerca de las opciones De ambos candidatos De apostar Por la construcción Como un motor De la economía Como ha debido ser Y lo fue Durante un tiempo Y lamentablemente En este gobierno Al final Como bien ha dicho Jorge Ha decaído Y finalmente Las tasas de morosidad No nos asustan ¿Cómo anda ello En cuanto a los compromisos Con los créditos hipotecarios? Es correcto A ver Nosotros como banco Somos un banco Muy responsable Con el tema de morosidad Nuestros estadísticos Los pueden ver Es información pública Manejamos el ratio de mora Más conservador Del sistema Netamente financiero Hipotecario Y creemos Que con el ejercicio Que hemos hecho De poder discriminar Y de poder darle Esta gran opción A los jóvenes Vamos a mantenernos En nuestros estándares Con el gran beneficio De poder aportar En el país Sobre todo En los jóvenes Que consideramos Que no son el futuro Sino el presente El país Excelente Muchísimas gracias Manuel Por estar con nosotros Te esperamos En otro momento Para conversar Un poco más De estos avances Y de cómo Ha ido Con este tema Les deseamos El mayor de los éxitos Muchísimas gracias 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 Bien Pausa Regresamos El Grupo Digama Cuenta con 10 años De experiencia Desarrollando herramientas De negocios E información A través de la publicación De revistas especializadas Eventos con valor agregado Medios digitales Y programas de televisión Publicaciones Revista Rumbo Minero Revista Líder En el mercado minero Revista Perú Construye La revista comercial Más importante De la construcción E infraestructura Eventos Expo Mina Perú La feria internacional Minera más grande De Lima Expo Arcon El evento comercial Más importante De la construcción E infraestructura Minpro Feria logística minera Más importante Del Perú Medios digitales Y programas de televisión Programa Rumbo Minero TV Programa Perú Construye TV Páginas webs Rumbo Minero Y Perú Construye Las webs Más visitadas De los sectores De construcción Y minería Boletines de noticias Diarias De Rumbo Minero Y Perú Construye Dirigidos a los sectores De construcción Y minería Grupo Digama Su mejor herramienta De negocios En medios de comunicación Y eventos empresariales Bien Hemos llegado Al final del programa Acompáñanos César Vamos a tener Un nuevo segmento Que es el segmento De las noticias De construcción De junio de este año La Dirección General De Aeronáutica Civil DGAC Del Ministerio De Transportes Y Comunicaciones Iniciaría las obras Avanza construcción El presidente de productos De productos inmobiliarios Del Banco Continental Y Comunicaciones Y Comunicaciones futuro que hay para los jóvenes que garantizan precisamente el cumplimiento de esas obligaciones Así es, bien, muchas gracias César por estar con nosotros como siempre y por supuesto recomendarles la revista líder del sector de construcción e infraestructura, Perú Construye única revista con programa de televisión y evento Expo Arcon si usted es proveedor o quiere ser proveedor del sector construcción e infraestructura pues publique en nuestra revista Perú Construye Muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana aquí por Carán N Gracias